Nuevo ataque contra rebeldes yemeníes en el Mar Rojo. Estados Unidos y Reino Unido informaron que atacaron ocho objetivos hutíes en Yemen en respuesta a los continuos ataques de los hutíes contra el tráfico internacional y comercial, así como contra buques de guerra que transitan por el Mar Rojo. La ofensiva, lanzada hacia la medianoche del lunes, se dirigió contra un centro de almacenamiento subterráneo y emplazamientos relacionados con capacidades de vigilancia aérea y de misiles. No buscamos una confrontación. Instamos a los hutíes y a quienes los respaldan que detengan estos ataques ilegales e inaceptables. Pero si es necesario, el Reino Unido no dudará en responder de nuevo en defensa propia. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que estos ataques queden sin respuesta. La inacción también es una elección. Desde mediados de noviembre, los hutíes han atacado lo que consideran buques ligados a intereses israelíes en el Mar Rojo, en solidaridad con los palestinos en Gaza. Los ataques han perturbado el tráfico marítimo y provocaron las represalias de Londres y Washington. Desde entonces, los hutíes han declarado que los intereses de estas dos potencias también son objetivos legítimos. Los rebeldes reportaron 18 ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra su territorio. Y prometieron en un mensaje en la red X que dichas operaciones no quedarán impunes.